Música Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y el día de hoy le tengo una muy sabrosa idea para desayunar voy a cocinar unas deliciosas papas con huevo le invito a que si le gusta este video me regale un me gusta y se suscriba si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que publico durante la semana bueno pues sin más comerciales, vamonos a los ingredientes voy a usar 3 papas, es papa russet, tamaño mediano 3 cuartos de cebolla 1 diente de ajo voy a usar 3 chiles jalapeños frescos y voy a agregar un chile serrano voy a usar 3 jitomates rojos 250 gramos de tocino media taza de queso para fundir, en este caso voy a usar queso mozzarella voy a usar 6 huevos, aceite, agua un cuarto de cucharadita de orégano seco un cuarto de cucharadita de pimienta negra en polvo y sal de grano empezamos tengo aquí listo ya mi comar voy a empezar a asar el jitomate los chiles una vez asado los chiles se les va a retirar la piel voy a agregar cebolla y un diente de ajo todo se va a asar tengo aquí lista ya mi cazuela voy a empezar a avisar lo que es el tocino cocina va cortado en una tira no agregué aceite porque el tocino va a cortar bastante yo decidí a usar, voy a usar aceite más adelante de canola pero es opcional, yo voy a usar el aceite de mila tecino para cocinar los huevos que se les va a usar tengo aquí listo ya lo que es los chiles recuerde va sin piel voy a agregar jitomate este pedir con piel, está bien voy a agregar cebolla ajo un poco de sal de grano la cantidad siempre va a ser al gusto y voy a agregar orégano seco voy a licuar con un poco de agua caliente tengo aquí agua hirviendo y hasta que está hirviendo voy a agregar un poco de sal de grano y voy a agregar papa, va cortada en cubos pequeños se va a cocinar solamente por tres minutos y una vez cocinada por tres minutos la voy a retirar del agua para evitar que se siga cocinando tengo aquí lo que es el huevo, voy a agregar un poco de sal de grano la cantidad siempre va a ser al gusto y voy a agregar pimienta negra en polvo voy a empezar muy bien y aquí nada más voy a batir tengo aquí lista ya lo que es la cazuela donde se cocinó el tocino mire así quedó y bueno pues yo retiré lo que es la grasa del tocino voy a usar aceite limpio voy a agregar aquí va un poquito de aceite muy poco y voy a agregar cebolla voy a citronar un poco bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar la papa voy a agregar un poquito que se cocine en el aceite con la cebolla que pierda un poco más el líquido que sigue conservando bueno pues la papita ya agarró color ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el huevo y aquí mismo voy a agregar el tocino voy a revolver todo junto y aquí mismo lo que voy a agregar es mire el queso para fundir un toquecito aquí extra sabroso y a poco no luce sabroso este desayuno y aquí nada más lo que voy a hacer es que voy a batir un poco y este desayuno de papita con huevo ya quedó listo uy que rico el quesito a servirse bueno pues ya quedó este delicioso desayuno ya tengo aquí listo mi plato mire bien servido y bueno pues ya aquí lo único que voy a hacer es que voy a agregar un poco aquí de salsa mmm super yummy y pues claro que voy a probar y ahorita los veo en cámara bueno pues yo no sé usted pero yo sí tengo hambre así que ahí les va la probada oh wow quedaron muy sabrosas con su tocino y su queso derretido la salsita quedó un poquito picosa quedó muy sabrosa más bien pues aquí nada más me faltan unas tortillas calientes así que yo les deseo buen provecho espero les guste y yo los veo hasta el próximo video bye bye